Solo para mujeres, solo, solo. Solo para mujeres, solo, solo. Ha salido bien. Vamos a ver. Buenas tardes, Amarili y Tommy. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes y bienvenidos. Bien, bien, gracias. Nosotros vamos a hablar esta tarde sobre la industria de la caridad. ¿Hay una industria de la caridad? Sí. Sí. Así tan simple y directo. Sí, directo. O sea, ¿cómo funciona esta industria? Esta industria está compuesta por entidades, ¿verdad? Llamadas ONG, que supuestamente son asociaciones sin fines de lucro. Podemos decir sin fines de lucro, lo podemos poner entre comillas. Ok. Porque no todo lo que hay ahí es bueno. Incluso ha habido casos de reconocimiento internacional, pero también aquí en el país, de que estas asociaciones se conforman y hay muchas, claro, que hacen una labor social que tiene peso y ayuda, pero hay otras que es simplemente para encañar. Para lucrarse. Mira, está comprobado, y eso se ha visto en muchísimos casos comenzando, lo voy a decir hasta desde la Cruz Roja Internacional, donde se ha analizado de esas ayudas que se recaudan en todos estos procesos que hay de crisis, de muchísimas, lamentablemente, tú sabes, fenómenos naturales y cosas, que de ese 100% que la gente dona, recauda, manda, a veces solamente llega hasta un 20% a la gente que de verdad lo necesita. Eso es lo lamentable del caso. Y ojo, estamos hablando ahora de lo que tú mencionaste, el caso de ONGs y el caso de una serie de cosas. Si nos vamos al mundo empresarial, hay otra industria de la caridad y de las donaciones. Y de la fe. Por otras cosas. Que tienen como propósito, por ejemplo, la evasión de impuestos. O no la evasión. No, porque no es evasión. La reducción de impuestos y pasa, desde el punto de vista mercantilógico, hasta para, digamos, lo que es el aporte positivo a la marca. Exacto, la parte social. Es lo que muchas veces se dice como responsabilidad social corporativa, que llega a la filatropía. Hemos visto en Estados Unidos el caso de varios pastores de iglesias muy grandes que se han visto en problemas precisamente por eso, por el mercadeo de estas... No, no, no. Pero no solo nada. No, no, no. Porque eso es otra cosa. O sea, nosotros hicimos un programa sobre la rentabilidad de la religión. No, pero ella no está hablando del diezmo. No, 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 no. Yo tampoco estoy hablando del diezmo. Yo estoy entendiendo lo que ella está diciendo. Nosotros hicimos, recuerde, que hicimos un programa sobre qué tan rentable podía ser el negocio de la iglesia. De las distintas versiones del cristianismo. Hay pastores muy ricos, hay líderes espirituales muy ricos, hay líderes religiosos muy ricos que se lucran y ponen en la iglesia un negocio. No, pero yo me referí en el caso muy específico. Creo que fue con el huracán Katrina de varios como que apoyaban instituciones que querían ayudar a esos damnificados. Y debajo había una red entramada mucho más complicada que se desató con esa intención de muchos querer ayudar. Por ahí esa línea que me veía y de cómo mucha gente se aprovecha de gente que quiere hacer cambios y quiere aportar a estas situaciones. Pero bueno, mira, nosotros nos vimos impactados por lo que yo más fresco tengo, el impacto del huracán, del huracán, no, huracán David. David, wow. Ya hace 30 años. Más de 30 años. Sí, más de 30 años, 78. No, 79, 78, 79. Julio 78. Entiendo, o sea, ¿qué ocurrió en ese tiempo? Pero señores, la USAID enviaba ayuda y entre esas ayudas que se enviaban, yo recuerdo que enviaban unas barras de queso. De queso. Yo comí mucho de eso. Señores. Que se vendía en un supermercado. ¿Por qué tú comiste de ese queso si no estaba destinado a ti? Viste. ¿Entiendes? Sí. No estaba destinado a ti. ¿Sabes por qué? Porque esas barras de queso se cogieron y se comercializaron. Pero una barra de ese queso costaba, yo creo que era como 100 pesos. Tú comprabas eso en la calle. Era grandísimo. Pero te puedo traer un caso ya más reciente que sucede ahora y es sufriendo la ropa de paca, que la gente no lo cree. Salvation. La mayoría de esas ropas que vienen, o todas, la mayoría no, viene con fin de donación. ¿Dónde termina? Entiendas ahí. Puesta en el elevado de... En toda Duarte o donde quiera, porque ya ese negocio es un negocio que se ha expandido a los barrios, incluso hasta zonas... A los pueblos. En todas partes. Y se clasifican al tipo de paca. Entonces, ¿qué pasa con esa...? O sea, es ropa que se dona. Que se dona. Y hay personas que supuestamente reciben esa ropa para donar. Al final terminan... ¿Y quién lo comercializa? ...siendo comercializadas. Y no tan solo eso sucede aquí, incluso en África. Se ha denunciado el desclive que hay de la industria textil precisamente por esto. Por las donaciones de ropas de paca. Y lo más reciente lo estábamos viendo con Haití. Eso te iba a comentar. Sí. Yo te iba a decir lo que ocurrió después del terremoto. Pero no a nivel de esas donaciones. Sí, no. No a nivel... O sea, ¿cuánto dinero donaron las celebridades? ¿Cuánto dinero donaron los gobiernos amigos? ¿Y qué pasó con ese dinero? Y no tan solo eso, sino las denuncias de que personas, miembros de organizaciones muy importantes... Exacto. Cometían actos... Sí, de fundaciones importantes. Cometían actos en contra de menores. Exacto. Bueno, hay un caso muy reciente que es el huracán Irma con lo que pasó con el gobernador de Puerto Rico. Bueno, y lo que también ha estado ocurriendo con Puerto Rico. O sea, se supone que... O sea, ¿hasta qué punto no hay un descreimiento de quienes donan en que lo que yo estoy donando va a llegar al lugar para donde yo lo estoy mandando? Yo pienso personalmente que todavía no ha habido ese despertar porque cada vez que pasa algo, las donaciones siguen fluyendo. La gente sigue aportando dinero. Ahora es mucho más fácil aportar dinero. ¿Entiendes? Desde el punto de vista de tu móvil, tú en un semáforo puede aportar dinero a muchas causas. Todavía ese despertar yo siento que no ha venido de la población de decir, ¿qué está pasando con mi dinero? ¿A dónde va? Yo pensé mañana que en esos procesos de donaciones, de caridad, no hay una rendición de cuentas. No. Bueno. Y pasó con Haití. Tú mencionas. No existe una auditoría. No existe una auditoría. Incluso preguntaron a la fundación, muchísimas fundaciones Clinton, que qué pasó con el dinero. ¿Dónde está el dinero? Y nadie sabe responder. Porque no hay una auditoría. No hay un proceso. Y no hay un proceso que ayude o avale la justificación de qué ellos hacen con ese dinero. Pero eso es refiriéndonos al tema de dinero. Por ahí especies también. Especies. Sí. Pero aquí en el... ¿A qué tú llamas como especies? Especies. O sea, agua, ropa, maneras, comida, silla de ruedas, ese tipo de cosas. Sí, pero ya en el país se están tratando de tomar iniciativas. Y recientemente incluso el Ministerio de Economía hizo unos reglamentos para regular todas esas instituciones sin fines de lucro. Tú tienes una idea de cuántas instituciones de esas hay. Aquí en el país hay unas 10.000. ¿Cuántas? 10.000. Sí, se supone que... 10.000 son asociaciones sin fines de lucro que se dividen en cooperativas porque se ponen nombres. O sea, puede ser una cooperativa, una fundación. No, porque ONG es el nombre general. O ONG son todas. Si no es que se dividen o se clasifican entre fundaciones y cooperativas. Entonces, ¿qué pasa? Porque también muchas veces no tan solo reciben dinero del público. O sea, tú que estás interesada en apoyar una causa social, sino también que se reciben subvenciones del gobierno. Hay una subvención del gobierno. Ah, porque esa es otra cosa. O sea, vamos a ver. ¿De dónde provienen los fondos de las ONGs reconocidas? Como dije, vienen tanto de personas particulares. O sea, puede ser una empresa que decide, se identifica con una asociación que trabaja con niños. Antes de ahí, espérate, espérate. ¿Cómo se constituye eso? O sea, yo llego a un sitio y yo digo, yo quiero una fundación y yo, y ya, yo puedo tener una fundación. ¿Cómo es el proceso? Tú presentas, hay que llevar claro un formulario. Y tú tienes que identificar cuál es tu accionar. Porque hay de diferentes, como te he dicho. Puede ser una que sea, el cuidado del medio ambiente. Para trabajar con niños. Trabajar con ancianos. Trabajar con personas que son enfermas. Que tienen que padecer una enfermedad. Con personas en situaciones vulnerables. Puede ser hasta con prostitutas. O sea, hay diversas. Se tiene que llenar un formulario, claro está. Y pasar un proceso. ¿Hay un proceso de depuración? Claro, hay un proceso de depuración. ¿Quién depura eso? Hay un departamento, vuelvo y te repito, del Ministerio de Economía. En Economía, ok. Y Planificación. Incluso se creó un departamento, no recuerdo bien el nombre, pero hay un departamento para ello. Esas instituciones, como te dije, pueden captar dinero tanto de empresas privadas como de personas particulares, pero también reciben subvenciones del Estado. El Estado subvenciona todas las razones, todas. Las que están reguladas. Las que están reguladas con proyectos que tocan áreas del Estado. Yo estuve hablando con la persona encargada de eso, hablamos de la transparencia. Y él decía que supuestamente hay una plataforma donde todos nosotros los ciudadanos podemos... Podemos ver el lado de toda esa ONG, el dinero que reciben y supuestamente cómo invierten ese dinero. Ok. Pero yo lo cuestioné y no me supo decir exactamente... Yo te voy a decir, el Estado destina a estas instituciones 1.896 millones de pesos. Anuales. Que está cocinado en el presupuesto. No, no, no. Nosotros designamos. Bueno. Nosotros contribuimos. Así es. ¿Esos son cifras? 1.000. 1.800 millones. 1.896. Casi 1.900 millones. Eso es dinero. ¿Y de cuánto se aprobó el préstamo para suplir? Voy un momentito al... No, no. No, no. 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 No.